Lo vamos a destrozar en 3, 2, 1 Destrozado muchachos Llegó el lechero ¡Tama! Hola amigos que tal y bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro Bienvenidos de esta vez al buen Jurassic Monster World Dino World Y como seguramente habrán visto en la miniatura insana y en el título insano Tenemos nuestra primera arma nivel máximo chicos Ahí está Para los que igual tienen esa curiosidad de qué pasa al nivel máximo Cómo se ve, qué mismo cambia, cuál es el nivel máximo Pues ahí está, mira Ahora estamos subiendo, como yo les había dicho Tenemos que subirle a tope a este nivel 15 Y de momento está esta O sea, tendría que estar lista Eso sí, este es un videito extra que se les trae esta semana Porque normalmente los domingos son de este jueguito Sin embargo estaba viendo que sí están dando sus buenos líquidos Eso también decirles Muy bien amiguitos, muy bien esos daditos duros Así por eso se les trae más videitos de este juego Entonces, por eso Estaba planeado este para el domingo Pero pues, como les digo Estamos bien ahí de me gustas y de comentarios Entonces, muy bien muchachos Les traemos uno extra Entonces, de momento No nos podemos esperar Podría aumentarle O sea, es que son 89 cristales Y todavía necesitamos para otras cosillas Entonces, este mira Así se ve Nivel máximo, brother No puede hacer nada Este sería como A ver, este sería Y todavía te sale para mejorar Este le estás mejorando Y este es Nivel máximo Me dirás Nuestro brother ya quería hacer destrozos ahí atrás Mira Nivel 1 Nivel 1 8000 Nivel 15 16,390 Yo esos 390 les Déjame, ¿cuántos es el 14? Bien Ponle el doble O sea, desde nivel 1 A nivel 15 Es el doble De daño que hace Cuando apenas te lo compras Entonces, eso es muy importante O sea, el nivel máximo Es prácticamente El doble Va a pegar el doble De lo que De lo que le compras Entonces, chicos Vamos a echar unas partillas Solo está una Encima es una ligera Entonces, es Equivale A una ligera O sea, no Dos ya saben que es una Una Pesada Dos ligeras De que van a una pesada Entonces, ahorita vamos a probar Nuestra primera Arma Al máximo, chicos Así que sin más que decir No, no Siempre hay más que decir Muy importante Sigan dejando sus bonos Me gusta, chicos Sigan así En la descripción Siempre está igual El ID del clan Para que se unan La descripción Está también En el Insta Donde subimos las fotitos Y todo eso En el Discord Siempre aviso Cuando voy a conectarme Para que también se puedan conectar Y echemos partillas juntos Igual Cuando vayamos A hacer ver eso Y toda la cosa Siempre aviso por ahí Los domingos Estamos haciendo los Los directitos Si es que están muy tarde Pues prendemos de Twitch Así que chicos Sin más que decir Ahora sí Algo que vinimos Muchachos A los buenos Destruzos Vamos por allá Vamos a ver Un contrajugador Reales A ver Justos de conquista Se utiliza este Vamos a intentar Ya saben Pegar Si le di a ese Digo no le di Muy importante Con estas armas Ya saben Que sean tiros Limpios Hay que manejar Con tiros limpios Pues Si se dan cuenta Que el drone atrás Se me está moviendo Entonces Puede De las 6 armas Pegar solo una Como puede pegar Las 6 Como puede pegar 5 Entonces siempre Intentar Darse cuenta Donde está el drone Y todo Para Y que esté el camino libre Porque a veces Digamos Yo me muevo hacia acá Mira Ahí si le maté Pero igual falló uno Uno chocó En este murito De aquí Entonces Eso si es muy importante Ahorita este tenemos libre Y creo que le vamos a destrozar En 3 2 1 Destrozado Muchachos Si se nota O sea la verdad Yo si le siento Si le siento El Solo está una O sea Ese poquitito Si se siente Y ahí Se me fue Un poquito El sonido No se si meta Corte Por el sonidito A ver ahí Déjame ver Ahí Uff O sea Si esta Imagínate Todo esto Oye Este brother Esa arma Voy a hacer un video Exclusivo también De esa arma También Que es como Cuidado 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 O sea Si se nota Los destrozos Y eso que solo es una Como te digo Es un pelín de diferencia Si se nota Ahorita igual Ni siquiera estoy intentando Ir a saco Es un pelín Mira Destrozados Es un pelín de diferencia Pero O sea Cuando estoy todo Hasta el 15 A ver Vamos a intentar Darle este brother Mitad de vida Y creo que falló Un tiro Venenito Lo voy a tirar Lo voy a tirar Para acá Que hay varios Y le vamos a dar A este brother Uy Que no El veneno No dio Eso también Un poco Uff Brother Te digo O sea Ahorita Ah no Si Si está pegando El veneno Ni siquiera Estamos ahí 100% En la batalla Y mira O sea Vale la pena Vale la pena Cuesta bastante De dinero Y cuesta también Bastante En Que pasó Con el sonidito Y cuesta Bastante En tiempo O sea Como estábamos Haciendo los cálculos Es un mes No un mes Como tres Tres semanas Tres semanas Para subir Al 15 En este Dino Todas las armas Entonces Uff Cuesta Cuesta Vale la pena Vamos a la siguiente partida Algo medio Estafa Algo medio malo Es que me está Tengo burlos de anuncios Chicos Mira Ahí seguramente Le meta el corte O sea Suena como que está El anuncio Pero puedes seguir Moviéndote Y No sé si les ha pasado Pero si les pasa Y lo que descubrí Descubrí justo ahora Es de que Dejas que suene Y se demora un poco más No a los 30 segundos Sino un poquito más Y Ya te sale La recompensa O sea Ahí abajo sale Como que cero Tengo cero Por hacer Pero ahora veo Que O sea Si se cobraría Se demoran más Pero bueno Eso Vamos a decir De partida Contra Boxitos Parecería Ese tiro Si fue directo Mira O sea Yo creo que Con 15 No sé Si le logres Matar Con todas Con las 6 De estas Pero Le dejas A un pelín Si quiera Toma Por ejemplo Ahí Fue de un tiro Pero porque Los otros Me van a matar Casi me destroza El bolsillo Loco Toma Que le finiquite Los misiles De este brother Entonces eso Así se ven Armas Al 15 Podríamos Es que no sé No sé Porque también Tienen que ver Otros factores Pero Por ejemplo Ahora que ya Tenemos esto Yo creo que Primero Tengámosle Al 100% Así como yo Les tengo El videíto De El módulo De cuál es La diferencia Entre los módulos De la velocidad Y todo De recarga Les dejo Por ahí El resto Todavía no han visto Podríamos hacer Uno de Las armas ¿No? O sea Cómo se ven Cuidado que me mata Armas al 15 Versus armas al 1 Podríamos Podríamos también Estar haciendo eso A ver Veamos ahí Con venenito incluido O sea Este Ah no El venenito Le dio al de atrás Uy Me destrozó Por suerte Tenemos a nuestra manta Que build De nuestra manta Se viene Próximamente Chicos ¿Dónde está? Ahí está Se viene nueva build Para este Muchachón Me falta Chetarle ¿Dónde me morí? Por acá ¿No? Ahí estoy Ahí está Por suerte Este sí Lo podemos Revivir Muchachos Oye Y es del mismo Brother Es del mismo Brother Sniper Porque si es Que digo Bot Porque si es Que ese era Jugador real Adiós chicos Los 10 tiros Mira Si me Mandaban a dormir A ver Mandémosle a dormir A este A tu casa Brother Misiles También Cuidado Estos Brothers Muy peligroso Eso sí También Con este Volador Si les digo Tengan mucho Cuidado Con los Diplos Sniper Que Ay A ver si le di Al Diplo Si Porque estos Son muy Peligrosos Entonces vamos A la siguiente Partida Chicos Porque Me morí Vamos a la siguiente Partida Siguiente Partida Lo bueno Nuevo mapa O sea Para que sean Partidas Variadas Yo siempre Les traigo Igual Tres Partidas Las tres Que juego O sea Creo que El 100% De las veces Casi me mata Ha sido Que ganamos Pero vamos a dejarle En un 99.999999 Igual las partidas Casi Hablando de eso Casi pierdo La anterior partida Si perdí Igual les iba a mostrar Es que Ya como Ya dejé de grabar Pues dejé un poquito De jugar Entonces Estaba ahí Revisando otras cosas Y veo que los bots Del otro equipo Estaban insanos Y Me tocó remontar La partida Me tocó remontar La partida No puedo Ni siquiera No tuve tiempo De aplastar El botón De grabar Porque Esos botsitos Si estaban Locos A veces Hay unos O sea De verdad Hay unos bots No se si les ha tocado Comenten si les ha tocado Hay unos bots Que son bien Que no hacen nada Ya saben El típico Que no ayuda Pero hay otros Mira este Por ejemplo No se que esta haciendo Vamos a ver A donde vas Brode La partida Es por allá Encima Con esas armas Que me llevas Pero bueno Cuidado No Y me voy a morir En esta partida También A ver Jugamos un poco Más calmados Y hay otros bots Que de daño Te destrozan Y los más importantes Los más importantes Cuando es partida De capturar Se ponen A capturar Loco Pero así Van No te dan Tiempo Nada Esos botsitos Que sean De mi equipo Brode Estresado Entonces Esos chicos Ahí tienen Armas Al máximo Ya les voy a traer Cuando ya esté Este completo Como se ve Un destrozo Igual Cuando tenga ese Loco Casi me manda a dormir Otro sniper De esos Y si me manda a dormir Hay que tener cuidado Con ese diplo De ahí atrás Cuando Estés a partida De todas Ahí les de Igual les de Dejar arriba El Dentro De ese vidito Chao Loco Este Para que puedan Comprobar La diferencia De Una A 6 Al 15 Chicos Igual Nivel del dino Al máximo Es 15 Por igual Si es que Les daba curiosidad Saber Lo que estaba viendo Cuidado Normalmente Cuesta Cuesta Sus millones Creo que es como 30 millones Y en tiempo Una semana Brode Subir un dino No Le estoy diciendo Que hay que tener Cuidado Justo Con ese diplo Y ese es el que Nos manda a dormir Lo revivimos Lo revivimos Eso sí Que me molesta Que no esté Ya todavía Arreglado Eso del Eso del Que hasta se Buguea esto Eso del De los Dinos favoritos Loco Eso es Muy importante Para tener ahí Justo los que quieres Usar Ponerle el favorito Puede que por ejemplo Quiera hacer una build De algún dino Super débil Ni siquiera ya me salen Ni siquiera ya Este brother Va es del mismo Me quiere matar dos veces Ni siquiera ya me salen Los dinos Chiquititos O sea Esos yo ya no puedo elegir Así que chicos Tengo 7 segundos Antes de que Por suerte no me mata Pero voy a desaparecer Espero que sea Dentro detenido No se van a dejar Siempre su me gusta Muy bien Los brothers Que van a dejar Su me gusta Los que no hizo Uno niño rata A llorar a otro lado Espero que sea Dentro detenido Y hasta la próxima Tienes Nos vemos Chao O bueno Como es la última Terminemos jugando Terminemos jugando A ver Contra ese Este bot Creo que si le gana Si Entonces yo No tengo que hacer Y me ¿Por qué me disparas A mi loco? O sea ¿Quieres que te destroce? Vamos con el Juggernaut Simbiote Es como el Pentaper Más chetado Ahí estamos A ver Ahora si Y puesto Las armas Que son ¿Por qué Les dan Estos Botsitos Al otro Equipo A ver Veamos Igual Lechero Chama Ya extrañaba Los rompehielos En este Contra bots Va bien En contra Juegos reales Con este Un poquito Complicado Pero contra bots O sea Mira O sea Vaso Si Este brother Intenta romper El escudo Y lo que Te voy a romper Es la vida Si me rompí El escudo Toma Destrazada Y da igual Porque Yo estoy aquí Entonces espero Que se hayan Entrado este unido Muchachos Oye Mira Poco se habla Ahorita ya no estamos Cuenta en serio Pero 21 19 O sea Esta partida Cuidado Si es que no Nos ponemos las pilas Si es que no Nos ponemos Insanos Podemos perder 22 20 Y este bot Contra este bot Tengo miedo De que el nuestro Pierda Le voy a ayudar Ya por suerte Me está atacando A mi Saben que Cual es Todos aquí Y el otro bot Por qué no ayuda Por qué no ayuda Loco Vamos a perder Se fue para allá Oye Si me va a matar What the fuck No Ahora si Ahora si Chicas Soltemos Al lechero Si es que da tiempo Porque si es que Un botcito Ah no Ya le van a matar Ya le van a matar A ese Entonces ahora si Nos vemos Nos vemos No le mataron Están esperando Que llegue El lechero Llegó El lechero Otana Chao